Hoy también es el Día del Padre, es otro día especial, es otro día en el que muchos de nosotros y de nosotras vamos a estar lejos de nuestros padres. Muchas personas que viven en áreas con dispo donde se han autorizado los encuentros van a poder ver a sus padres en este día. En esos casos, en esos momentos, realmente pensar que va a ser un momento clave para seguir las recomendaciones de cuidado, para mantener esos dos metros de distancia, para lavarse las manos, airear los ambientes, usar el tapabocas. Es por ahí un descuido de un momento que puede generar alguna situación de riesgo. Y de vuelta en estos días tan difícil, el mejor regalo y la mejor forma de decirles que los queremos es no abrazarlos, es estar a esa distancia que para nosotros es tan difícil, pero es tan importante para que podamos minimizar la transmisión en este contexto, en los lugares donde hay autorización y en los lugares donde vivimos con ASPO, seguir haciendo ese esfuerzo, de ese saludo virtual, de ese contacto telefónico, del estar cerca desde lejos. Y un saludo muy, muy grande a todos los padres de parte de quienes hacemos el reporte y de todo el Ministerio en este día.